¿Qué es el perfil más alto que debe tener la campaña? Que a todas luces es un proyecto de gobierno para Canarias, distinguido del que ha venido presidiendo la política canaria en estos últimos 18 años. No nos gusta esa política, no creemos que sea un ejemplo de nada, creemos que ha sido la política que lleva a Canarias a retroceder. El verbo retroceder es el verbo que mejor define en estos momentos lo que está sucediendo en Canarias. Entonces, retrocedemos en empleo, retrocedemos en educación, retrocedemos en sanidad, retrocedemos en políticas sociales, retrocedemos en no aprovechar las inmensas oportunidades económicas que tiene por delante la economía canaria. Por tanto, nuestra propuesta es frenar el retroceso, frenar la caída y avanzar, progresar. Eso es lo que estamos tratando de inculcar a todos los colectivos con los que nos reunimos. Los colectivos con los colectivos con los colectivos con los colectivos con los colectivos vinculados al sector primario, vinculados también a la pequeña empresa. Lugares que no de luego han contado con el apoyo principal de la administración autonómica, lugares en los que se ha hecho contra ellos una política que va en dirección contraria a la que hay que hacer, porque en nuestra opinión el sector primario en Canarias debe tener mayor presencia en el mercado interior y sobre todo también en el mercado de consumo de quienes nos visitan. Ese es el gran reto que tiene por delante la agricultura y la ganadería canaria. El ganar cuotas de participación de mercado en los consumidores, ya sean en los residentes, ya sean en los visitantes de Canarias, que son muchos millones de personas. Será la manera primero de reducir la dependencia alimentaria, que es muy alta en Canarias, y en segundo lugar de garantizar el mejor cuidado del territorio y el establecer en tercer término un trato justo con quienes se dedican a la producción del sector primario, bien sea en la agricultura, bien sea en la ganadería. Hemos intentado, allí donde hemos administrado algún gobierno insular, hemos intentado caminar en esa dirección y les puedo garantizar que se puede hacer, que es posible, que se puede frenar el deterioro, aquí la caída de la cuota de participación de la producción del sector primario interno, y se puede al mismo tiempo ganar territorio para esa actividad productiva. Y en segundo término, nos proponemos también, desde luego, escuchar la demanda de estos sectores. Recuerden ustedes que habíamos planteado que nuestro programa no se cerraba con el resumen de aquellas 60 medidas o 60 razones para cambiar los gobiernos que hasta ahora han venido presidiendo la política canaria. Había que abrir la propuesta, lógicamente, del encuentro, lo venimos haciendo, de hecho, con múltiples sectores sociales. Lo haremos también hoy en Lanzarote con estos sectores. Quería referirme de manera expresa también a, de nuevo, un tema que vuelve a saltar a la palestra y que viene siendo el ejemplo de lo que no hay que hacer. Me refiero a la realidad del sistema educativo. Hemos insistido en algunas ocasiones que el gran problema que tiene nuestro sistema educativo en Canarias es que para las gentes que hoy son sus protagonistas principales, es decir, las generaciones jóvenes que están hoy recibiendo formación, nuestro sistema está en retroceso. Nuestro sistema no es el mismo que el que tuvimos otras ocasiones de disfrutar, incluso ocasiones de hace muy pocos años, sino que es peor. Lo indican todas las variables, todos los indicadores, tanto los relativos organismos internacionales como nacionales. Y para nosotros es esencial, primero, aceptar el diagnóstico de lo que está sucediendo, si no, no tendría arreglo. Segundo, ir en la dirección adecuada. Y la dirección adecuada nos fija una prioridad, un objetivo prioritario, que es el combate, la lucha contra el fracaso escolar. No hay otro objetivo más importante que ese. Ayer daban cuenta algunos medios de un informe que sale de un organismo muy conservador, como saben ustedes, en toda España. Es un organismo que viene trabajando para la derecha conservadora y que, en fin, plantea algunas conclusiones, algunas de las cuales, de luego, no compartimos. No compartimos qué debe convertir a la enseñanza, al sistema educativo, en dar prioridad al elitismo, ni, de luego, establecer algunos de los objetivos que allí se proponen, como el de crear centros de excelencia para los alumnos que tienen mejores resultados, como objetivo principal. Hay que tratar de forma personalizada, evidentemente, la educación, pero el avance educativo desde los ámbitos públicos hay que hacerlo de forma generada. Debe nadie quedar atrás. Y, por tanto, las oportunidades deben ser para todo el mundo, considerando los lugares de partida de cada estudiante. Esto requiere un compromiso real con la comunidad educativa. Compromiso que debe incluir a todo el mundo, a las familias, a los profesores, a las administraciones públicas, y que se debe hacer desde el liderazgo de la administración autonómica, con la plena participación de estos agentes educativos, de la comunidad educativa. Todo lo contrario a lo que se viene haciendo, que es buscar el enfrentamiento con la comunidad educativa, reducir la inversión. Esta es una clave importante. Se está reduciendo la inversión porcentual a medida que atraviesan, que pasan los años. Y debo decirles que esta es la causa principal de la situación del sistema educativo en Canarias, de la pésima situación del retroceso. Esta es la realidad principal, no otra. No nos engañemos. Cuando llegó el informe PISA, el representante de este informe, aludió a esta causa también. La Consejería de Educación no ha tenido como prioridad la pelea contra el fracaso educativo. Los proyectos privados de la legislatura de la educación canaria en el Estado y en otros ámbitos se han equivocado. Nosotros centraremos en esa prioridad la acción de gobierno, que se iniciará tras la dirección del 22 de mayo. Y estableceremos además como instrumento básico la propuesta a toda la comunidad educativa de que debe ser una tarea compartida y donde cada uno, sean los agentes educativos directos, sean la familia, sean los estudiantes, debe dar lo mejor de sí por salir de ese pozo en que se nos ha metido con la política educativa seguida a lo largo de estos años. Y por tanto quería referirme a este tema para no confundir. Las políticas conservadoras que reducen presupuesto en educación, que reducen presupuesto en sanidad, que eliminan las oportunidades para la mayoría de la población, van a ser objeto de confrontación clara con nuestros proyectos. Nos oponemos a esa manera de entender el avance social, el que se reserva para unos pequeños colectivos privilegiados y del que se excluye la inmensa mayoría de las personas. No puede seguir siendo así. El Partido Socialista expresa en Canarias que el cambio pasa, entre otras cosas, por tener muy claro que las políticas públicas tienen que ser de inclusión para las mayorías sociales, no de beneficio para unos pocos. Todo esto conlleva a una clara confusión y estamos viéndolo en episodios concretos como el de los últimos días en el Cabildo de Fuerteventura, donde alguien se plantea incluso lo fácil que es gorronear de la política, gorronear de los recursos públicos. No se puede venir de vacaciones a la ciudad, de borra, como el dinero público. Y vuelvo a decir que esto es un error, cuando hay además una cadena de errores. Esto hay que separarlo definitivamente de la vida pública. Y hay que instrumentar los mecanismos de control para que esto no suceda. Pero quería referirme de manera expresa a estos dos aspectos. Primero, nuestro proyecto político de encuentro, de prioridad, frente a aquellos que están entendiendo que la campaña electoral debe ser de alto contenido en fotos, que como ustedes saben, tienen muy poco que decir desde el punto de vista político, aquellas fotos que sacan a la gente en bañador o haciendo gimnasia por ahí corriendo, yo creo que a las electoras les interesan un poco, o a aquellas que están intentando hablar permanentemente de lo que van a hacer después del día 22 de los pactos que se pueden prefigurar. Ahora resulta que todos nos quieren, ¿no? Que nos quiere coalición, que nos quiere el PP. Lo hemos dicho con absoluta claridad y me adelanto a las posibles preguntas que me hacen siempre. Lo dije aquí siempre en Manzalote, por cierto, ¿no? Nosotros tenemos una idea fija, que está centrada en la fecha del 21 de mayo. Y como somos deslócratas y creemos en la democracia, esa fecha debe ser la fecha de los ciudadanos, la fecha de la decisión ciudadana. ¿Qué quieren los ciudadanos que ocurra en Canarias? Que sigan los mismos, que sigan los mismos, que se intentan poner de acuerdo antes de las elecciones, intentan hacer apaños antes de las elecciones, fíjense. Ahí está ahora el PP también intentándolo otra vez. Extraño cortejo el que tienen entre ellos, ¿no? Porque nos intentan vincular a nosotros como supuesta pareja para darse celos mutuos. No van a conseguirlo con nosotros. Que se olviden de que entraremos en ese juego. El día 22 de mayo los ciudadanos se pronunciarán. Y a partir de ahí los partidos políticos tendrán que decidir qué hacen en virtud de lo que es el respeto máximo a la decisión ciudadana. Nosotros lo que vamos a plantear con toda claridad, nuestra campaña electoral no gastará un minuto pensando si el día 23 el Partido Popular y Coalición Canaria vuelven a hacer lo mismo que hicieron en las ocasiones anteriores. Como están un poquito, en fin, escaldados de estas cosas, ahora traten de complicarnos a nosotros en medio. No, no. Si quieren tener acuerdos antes que se dediquen a eso, pues lo que han hecho siempre. Pero con nosotros no cuenten. Con nosotros no cuenten. Nosotros vamos a dedicar a esta campaña electoral, que es lo que estamos haciendo, a explicar nuestro proyecto para Canarias. De cambio a mejor. Porque creemos, con honestidad y con humildad, que los socialistas canarios representan la única posibilidad de cambio a mejor para el gobierno de Canarias. Y de ese proyecto no nos pasa a nadie. De ahí no nos distrae nadie. Si alguno quiere entretenerse con los pactos porque no tiene nada mejor que hacer, o nada mejor que decir, porque lo tenían que hacer y decir, lo han hecho y dicho estos cuatro años de gobierno, más que nada de estos 18 últimos años, pues que se lo cuenten a ustedes. Nosotros contaremos lo que son nuestros proyectos de gobierno. Llega una persona de vacaciones invitada, no sabemos por quién, supuestamente por el partido, al final resulta que es el patronato de turismo del Cabildo el que la invita, sin mayor ocasión. Yo quise esperar a ver si efectivamente formaba parte de algún tipo de iniciativa dedicada a promocionar la isla de Fuerteventura, que es lo que puede dar algún tipo de explicación a estas cosas, ¿no? Parece que no, que no ocurrió tal cosa. ¿Cómo se puede entender que hay un error de esta envergadura? ¿Quién le invitó? La pregunta es, ¿quién le invitó? Yo no la conozco la respuesta, ¿eh? ¿Quién le invitó? Debe explicarlo el Partido Popular. No es que se trató de un error, pero ¿un error de qué? ¿Cuál es el error? ¿En qué consiste? En que alguien le invitó de su bolsillo y luego le pasó la factura. Ahora, por cierto, ya es curioso que se persista en errores y siempre a favor de los mismos. Porque hubo otro que también se pasó ahí un tiempo invitado, ¿no? Y también fue un error. Estas cosas deben explicarlas quienes deben explicarlas. Para eso no se viene a las instituciones. Para eso no está el dinero público. Que sepan los ciudadanos que hay algunos que hacen eso con el dinero público. Apoderarse del dinero público, beneficiar a los propios y tirarse una buena vacaciones en sitios fantásticos. En lugares fantásticos. Como comprenderán a mí que vengo a Rajoy de Gran Canaria de vacaciones, me parece estupendo. Me parece estupendo, como cualquier otra personalidad. Vivimos de eso en las islas. Cuando venía Zapatero a Lanzarote, imagínense la publicidad gratis todos los días del nombre de la isla de Lanzarote que teníamos en todos los medios de comunicación. Nos ahorramos dinero en promoción. Cualquier personalidad, bienvenida. Nos da un plus en marketing y todo lo que ustedes quieran. Ahora, de gorra, ¿no? De gorra, ¿no? ¿Quieren a trabajar? Bien. Hay una convención X que es que uno lo dice. Estupendo. Todas esas cosas se pueden modificar. Pero de gorra, no. El Partido Popular tiene el hábito, muchas veces, de usar el dinero público para lo propio, para el bolsillo propio. No puede ser. Nosotros hemos propuesto en nuestro programa electoral en la medida 60 una medida que me parece que puede vernos muy bien y que consiste en crear una oficina antifraude. La detallaremos en los próximos días ya cuando empiece la campaña electoral, ¿no? Pero una oficina antifraude. Es decir, que haya alguien que no pertenezca al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, sino al Poder Judicial. Bien al Ministerio Fiscal, bien a la Guardia Judicial, que en servicios especiales, es decir, para el abogador, volverse con tranquilidad al puesto, cuando el que corresponde, controle y mire y observe todo tipo de gasto de dinero público, sobre todo las licitaciones. Ya verán que pronto se acaban estas boberías. Boberías, entre comillas. No es que desprecie esta circunstancia. Me parece grave. Pero, insisto, a mí lo del Partido Popular me parece sencillamente impresentable, porque además no es la primera vez. Y cuando dice eso, no es el primer día. Es que fue un error. No fue un error. No engaña a la gente. Evidentemente, reconozca el problema. Sea valiente, reconozca el problema. Pida responsabilidades. Actúe. Pero no nos engañe, no pretende engañarnos, no nos engañe, evidentemente. Están las facturas ahí. Ahora, yo soy presidente de un cabildo, si a mí me pasa eso, actúo. En consecuencia, el presidente de la Guardia Nazarote sabrá lo que tiene que hacer, de perdón de la Fuerteventura sabrá lo que tiene que hacer. Para eso es presidente de la Fuerteventura. Y tiene ese hámbito de responsabilidad. Y la responsabilidad del patrimonio tiene que actuar, tiene que actuar ante este tipo de circunstancias. No se pueden ver. Sobre todo porque ya no es la primera vez que ocurre. Pero, en fin, esa es mi opinión y la de mi partido. La de los otros y las explicaciones. Oiga, ¿en qué consistió el error? ¿A ustedes les han explicado en qué consistió el error? Pregunto. ¿Algún medio de comunicación sabe en qué consiste el error? Es decir, a alguien que le invitan... El senador ha dicho, bueno, a mí me invitaron. ¿Y quién le invitó? Le invitó al cabildo, le invitó al patronato. Le invitaron, sí, para promocionar la isla por algo. Bueno, usted vino allí, estuvo en unas vacaciones fantásticas. Le insisto a ustedes que nuestros sitios de vacaciones son extraordinarios. Ahora, qué mala imagen otra vez en los medios de la península, saliendo nuestro principal sector, nuestro ingeniero, porque vienen unos corrones de vacaciones a costa de los agrarios públicos. No puede ser. Yo me hice un propósito desde que fui elegido representante público. Y es que yo creo que aunque haya que trabajárselo todos los días, hay que intentar tenerlo como norte. Y es que los poderes deben ser independientes. Y no debe haber intromisiones. Yo jamás me meto en las decisiones del Poder Judicial. Las comparta o no las comparta, me parezco... Yo he visto sentencias, sentencias como presidente de un cabildo, que no es que no comparta, es que me parece... En fin, que difícilmente la soporta un papel negro sobre blanco, pero no opino sobre ellas. Y me ha dicho ese propósito a mí mismo, de verdad. Porque creo que es fundamental que no haya intromisión por parte nuestra en lo que sucede en ese otro ámbito. Debe haber independencia absoluta. Los profesionales del Poder Judicial deben tener garantizada la independencia y la no presión. He visto estos días, además, al Partido Popular lanzado, lanzado contra el aparato del Poder Judicial, tratando de forzar la legislación. De calificar como partido político las actuaciones del Poder Judicial. Yo no quiero entrar en ello, sinceramente. Yo desearía que el caso Unión en Lanzarote, que es un caso muy grave, de supuesta corrupción, y utilizo la palabra supuesta en el sentido de la política correcta, de la corrección política. Se sustancie donde se tiene que sustanciar, con plena garantía para todo el mundo. ¿Para los imputados y acusados? Sí. Sí, pero también por los perjudicados. Porque, lógicamente, hay una parte perjudicada. ¿Quiénes son, en este caso, las víctimas? Los intereses públicos. Y como creo y quiero pensar, y deseo que sea así, pelearé por que sea así. Que el Poder Judicial actuará, como no puede ser de otra manera adecuadamente, mi obligación como responsable político es respaldar las decisiones que adoptan los responsables del Poder Judicial. Que sepan que tendrán nuestro respeto, nuestro apoyo, a su independencia de criterio. Y se equivocan, por supuesto que se equivocan. Muchas veces son un ámbito donde no hay infalibilidad. Pero a pesar de los errores, errores que cometemos todos, por cierto, todos somos susceptibles de errores, hasta aquellos que vienen a pasarse unas vacaciones y luego pasan unas facturas, que se convierten en errores. Pero, desde luego, a mí no me pueden pedir ustedes que refrenden una afirmación como la que me ha planteado, porque no la haré. No la haré. Y mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el Zarate es durísima, durísima. Simplemente por lo que he escuchado en los medios de comunicación. Si lo que hay ahí se sustancia en una sentencia que diga que eso fue así, bueno, es para ponerse los pelos de punta. Y entiendo que la gente diga, bueno, no tiene sentido, no tiene sentido esto de la administración pública, porque resulta que hay una serie de actuaciones absolutamente disparatadas. Pero será ahora el Poder Judicial el que tome decisiones. Con el respeto para la presunción de inocencia de todo el mundo. Pero también con el respeto para las víctimas. Y las víctimas en estos momentos son las ciudadanas y las ciudadanas. El interés público. Más allá de que respalde totalmente lo que ha dicho nuestro candidato y secretario general, es que si me lo preguntan delante de él, ¿lo voy a discrepar? No, comparto plenamente. La justicia tiene ritmos y maneras de actuar que en ocasiones pueden provocar sorpresa para los que nos vemos desde fuera. Cuando vemos que se aplican algunos eximentes, por ejemplo, en casos que nos parecen enormemente crueles, cuando de repente se producen libertades en aplicación de determinadas doctrinas, todos en algún momento podemos sentirnos sorprendidos por lo que son casos concretos de la aplicación de la ley. Pero evidentemente, vamos, es que comparto plenamente las palabras de José Miguel Pérez en el sentido de que tenemos que entender que en el uso de la independencia judicial y de la capacidad autoorganizativa que tienen, han tomado las decisiones más correctas. Podemos pensar en un momento determinado, como él decía cuando leemos alguna sentencia o vemos alguna de estas decisiones, que nosotros lo hubiéramos valorado de manera distinta. Es más, los tribunales se corrigen entre ellos, no entre ellos, de una manera genérquica, con más frecuencia de la que pudiéramos pensar. Por tanto, pueden existir errores. Pero el peor error de todo sería que desde el ámbito de la política se empezara a cuestionar en este momento cómo responde el Poder Judicial. Y más en un momento, y quiero recordarlo también, en que hay otra fuerza política, el Partido Popular, que tratando de lavar sus desvergüenzas, la estrategia que utilizaba es la de permanente descrédito de algo que es una de las señas de identidad, o más que señas de identidad, una de las claves del Estado democrático en el que vivimos. En ese juego no encontrarán al Partido Socialista. A nosotros nos parece que en estos momentos, campaña electoral prácticamente, una medida de ese tipo, después de los antecedentes que hemos visto, y el último ha sido una sentencia valísima contra una decisión del gobierno de Canarias de adjudicar la televisión digital terrestre en Canarias, vemos que se la ha tumbado, con toda una polémica extraordinaria detrás, con los medios de comunicación, con multitud de empresas por todas las islas, requiere, en mi opinión, que no pasa nada porque se aplace hasta después de las elecciones esa decisión. Creo que no pasa nada, que sería además saludable. Y en ese sentido el Partido Socialista ya le transmitió al gobierno de Canarias su parecer, su opinión, y se solicitó formalmente en el Parlamento de Canarias que se aplazara todo ello, pero no es el Partido Socialista el que tiene en su poder esta cuestión. Hay además un acuerdo parlamentario en ese sentido que el gobierno se está saltando. Es verdad que no es una norma de cumplimiento obligatorio, pero si nosotros estuviésemos en ese caso, aplazaríamos esta cuestión. Hay en la isla de Gran Canaria dos proyectos muy importantes que tienen recorrido de medio plazo, uno tiene fecha de llegada al 2014 y otro un poquito más allá, son proyectos puestos en marcha bajo mi mandato y que espero que lleguen a buen término. Estoy seguro que van a llegar a buen término. El primer proyecto se refiere a la celebración del Mundial de Baloncesto del 2014 y como saben, después de mucho trabajo se consiguió tener sede en Gran Canaria y después de mucho trabajo logramos la financiación para la construcción de la necesaria infraestructura que exige ese campeonato del mundo. Y el segundo proyecto es la central hidroeléctrica de Chirasoria, que como saben ustedes es un salto de agua que posibilitará la construcción de una gran fuente de energía limpia que podrá proporcionar en un día normal al menos entre el 25 y el 30% del consumo energético diario de la isla de Gran Canaria con energía limpia. Bien, sorprendentemente para ambas cuestiones, extraños intereses, y como digo extraños intereses es que no sé cuáles son, si tuviese alguna certeza explicaría cuáles, pero me voy a quedar ahí, están intentando que no salgan, para uno y para lo otro. Confío en que esos extraños intereses, que no sé a qué responden, ni quién está detrás, pero lo que sí sé es que pretenden que estas iniciativas no salgan. Van a salir. Pero sepamos que de vez en cuando ocurre esto en nuestras islas, que en proyectos de estas características suelen aparecer extraños intereses que van contra ellos. respetaré siempre, como no puede ser de otra manera, el derecho de alguien a reclamar lo que cree que es justo. Por supuesto. Pero más allá de eso, no. Y hemos visto como un concurso, como el del pabellón, que ha sido decidido, primero con el informe de una comisión de técnicos procedente de varias administraciones, y segundo, con un órgano de contratación en el que están representadas todas las fuerzas políticas, todas. Más los correspondientes servicios jurídicos de intervención, que se prácticamente retransmite en directo el procedimiento. Yo me enteraba por los periodos de que no iban saliendo las cosas, una cosa muy extraña. Y en segundo lugar, la siguiente licitación, como saben ustedes, central Chirasoria, y aparece la representación de los constructores tratando de paralizar el concurso. No entiendo esa circunstancia, pero simplemente me quedo con esto de momento, hasta que averiguo qué es lo que hay detrás. Extraños intereses tratan de perjudicar gravemente proyectos principales para la isla de Gran Canaria, que ha puesto en marcha el Cabildo. No ocurre, y no lo he visto en los últimos tiempos en otras islas, pero sí lo estoy viendo ahí. Punto sustentivo. Vamos a dejarlo ahí.